Les saludamos cordialmente y les damos la bienvenida a este nuevo bloque de noticias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Rivera. Comenzamos. En el marco de la subvención suscrita entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Gobernabilidad Local Honduras, se llevó a cabo una importante reunión entre el equipo de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad y el equipo adjudicado de la subvención. El objetivo principal del encuentro fue afinar los acuerdos estratégicos y operativos necesarios para poner en marcha el programa de pasantías profesionales para experiencias de aprendizaje organizacional en 25 municipios de Honduras. Este programa tiene una duración de 10 meses, busca fortalecer las habilidades técnicas y blandas de 25 jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica, fomentando su inclusión laboral y social. Las pasantías se llevarán a cabo en diversas regiones, incluyendo Cihuatepeque, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y la Ceiba. En la localidad de Ojojona se llevó a cabo la clausura del programa de jornadas legales integrales en comunidades por parte del consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la que además se realizó una capacitación sobre mediación escolar dictada a estudiantes del séptimo grado del Instituto Polivalente San Juan de Ojojona. También se concluyó un ciclo de charlas del Grupo Terapéutico para Mujeres. De igual manera, se brindó asesoría legal gratuita por parte de catedráticos y estudiantes a los asistentes. Uno de los objetivos de este tipo de trabajos es el de lograr el acceso a la justicia de las comunidades. El Departamento y la Carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras invitan a la comunidad universitaria y estudiantil en general al ciclo de conferencias morazánicas que se llevarán a cabo este jueves 10 de octubre a partir de las 3 de la tarde en la Sala de Proyecciones del CRA en Ciudad Universitaria. Entre los temas a abordar están el tiempo histórico de Morazán 1792 a 1842 a cargo del historiador Guillermo Varela. La ruta morazánica, el caso de la Batalla de la Trinidad a cargo del historiador Arnulfo Ramírez y el legado de Francisco Morazán a la Honduras y Centroamérica de hoy a cargo del doctor Jorge Amaya. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Cortés se llevó a cabo un conversatorio sobre la tramitación de casos de acoso sexual dirigido por la abogada Dayanara Guillén, titular de la Unidad contra el Acoso Sexual, adscrita al comisionado universitario con la participación de procuradores y procuradoras de la UNA Campus Cortés. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el campus de Atlántida, se ha llevado a cabo la socialización de la política de inclusión y equidad en educación social. En esta actividad han participado los jefes y coordinadores de diferentes unidades académicas de dicho Centro Regional. Con ella se busca darle las mismas oportunidades a todos para que se puedan desarrollar en el ámbito que les corresponde. Esta actividad estuvo a cargo de la periodista Marleni Janet Mendoza. Hasta aquí este resumen de noticias. Esperamos hayan quedado completamente informados y estaremos pendientes de cualquier otra información que se desprenda desde la máxima casa de estudios del país. Les saluda el periodista Frank Juverano. Nos vemos pronto. ¡Gracias!